En seguimiento a las acciones de fortalecimiento institucional y mejora de servicios para una adecuada Procuración de Justicia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán sostuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL de la Embajada de Estados Unidos en México para la presentación del programa Mi Fiscalía. Durante este encuentro encabezado por el titular de la Fiscalía, Adrián López Olís, y Matthew Stokes, oficial del Programa de Procuración de Justicia INL, se explicó que este instrumento promovido por la Embajada de Estados Unidos tiene como principal objetivo asistir técnicamente a las Fiscalías del país en la instrumentación de políticas y procesos en materia de Procuración de Justicia. El Fiscal General expresó que la Fiscalía se encuentra permanentemente bajo análisis y supervisión mediante reuniones en las que las y los titulares de las principales áreas exponen las acciones a gestionar con la finalidad de mejorar el servicio que presta la ciudadanía. Informo para R113, Javier Mangaña.